Fidel Baza, un hombre que ha traído gloria al país. ¿Qué hace ahora, don Fidel? Trabajando, sigo trabajando como antes, con ganas de salir adelante, haciendo todas las cosas como me gusta hacerla bien. ¿Y en qué se dedica Fidel? Sí, soy un empresario, después que me retiré del bolseo, monté mi empresa. Ahora en este momento tengo tres empresas muy prósperas en la ciudad de Bogotá y hemos venido trabajando fuerte en la educación. Tenemos todas las representaciones de las empresas más grandes en las tecnologías, en la educación y estamos trabajando con muchos departamentos, muchas universidades, colegios, llevando la educación a todos los rincones de nuestro país. ¿Y el boxeo, en qué quedó? No, el boxeo no, ya fue una etapa que ya quemé, la etapa que me abrió las puertas para hacer lo que estoy haciendo ahora, que le agradezco mucho, pero ya estoy en otros negocios. ¿Cómo fue el boxeo en Colombia? Bueno, el boxeo en este momento, estamos pasando por momentos difíciles, no hemos tenido un campeón sólido hace mucho tiempo, pero creo que vienen trabajando algunos muchachos para eso. Dios quiera que se dedique el 100% al boxeo, para que puedan darnos mucha gloria a nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿No hay respaldo del gobierno como antes o ya la gente se está retirando de ese deporte? Sí, yo creo que hace falta mucho respaldo y hace falta muchos muy buenos entrenadores, entrenadores que sean dedicados, que trabajen fuerte por sus muchachos. Hay que capacitarlos un poco más y hablar con todos los deportistas, meterles psicólogos, meterles sus buenos médicos, para que no les pase lo que les ha pasado mucho, sino que se preparen a conciencia y que sean unos buenos deportistas. ¡Gracias!